La Policía Nacional investiga 19 de sus agentes por la muerte del estudiante de medicina, Willy Wander Florian Ramírez, ocurrida este jueves durante manifestaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Noemí de la Cruz nos acompaña desde el Palacio de la Policía Nacional y nos cuenta. Noemí, bienvenida. Gracias, saludos. El jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, dijo que continúan revisando los diferentes videos para identificar a plenitud los actores del incidente que cobró la vida del estudiante Willy Warden Florian. Por el momento se han identificado 19 policías que estaban en la zona y unos 5 que tenían armas de fuego. Polanco Gómez agregó que no puede decir a ciencias ciertas si el joven que aparece armado en uno de los videos es el estudiante que resultó muerto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Escuchemos sus declaraciones. La señora presidenta Dominicana, sí, puede estar segura que el policía que sea un policía que disparó se va a identificar, se va a empezar y va a hacer la visión de la justicia. Acabo de llegar del Palacio Nacional, donde el presidente también incluyó el presidente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se tome la medida que hay que tomar para que este tipo de gente no se vuelva más repetido. Por el hecho, el jefe de la Policía Nacional recibió instrucciones del presidente Danilo Medina para que este caso sea aclarado lo antes posible y situaciones como estas no vuelvan a repetirse. Es todo lo que tengo desde la Policía Nacional. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.